Con un emotivo aplauso y con la emoción contenida de los vecinos de Villafranca de los Caballeros salía el Santísimo Cristo de Santana de su ermita, tremolar de banderas para rendir homenaje a su patrón en este día tan especial. Hay que ir volteando todo el camino. Hay que seguir haciéndolo el homenaje al Santo Cristo. Eso es lo que es el inconsciente en eso. Es una cosa muy grande. Aquí venimos todos los años, hay que venir a verlo y a vivirlo. Es muy milagroso y le tenemos mucha fe y nos hace muchos milagros al pueblo. Momento muy esperado por todos y lleno de fervor. Es un sentimiento difícil de explicar y que pasa de padres a hijos. Esto viene de siempre, o sea, nos lo transmiten nuestros abuelos, nuestros padres hacia nosotros y nosotros lo transmitimos. Es una devoción que llevamos todos dentro. Nos lo inculcan y eso es sagrado para nosotros. Nosotros aquí las fiestas se vive mucho, la gente joven en particular, pero ante todo se vive lo del Cristo de Santana. Cita obligada con su patrón para los que están aquí, pero también para los que vienen de fuera. Podemos duplicar la población de Villafranca Los Caballeros, de toda la gente que proviene de Villafranca, pero que por unos y otros motivos viven fuera, por trabajo sobre todo, que no fallan nunca en estas fechas. Tras llegar a la iglesia parroquial se celebraba una misa presidida por el arzobispo de Toledo y primado de España, Braulo Rodríguez Plaza, que acudió a este municipio toledano para inaugurar las obras que se han llevado a cabo en el templo parroquial y que han contado con la colaboración de la Diputación Provincial de Toledo y del Ayuntamiento de Villafranca de Los Caballeros.